El 29 de junio pasó un terrible accidente De un carro y una patrulla muriendo dos sanjuanenses Uno era José Hermanitas y su hijo Raúl Guzmán El otro era del gobierno, un policía federal Raúl murió en el instante, José quedó agonizando Al llevarlo a aguas calientes, murió cuando iba llegando Del federal de Caminos, ahorita nada se sabe No más él puede saber, cuál de los dos fue culpable Se oye el rumor de la gente, pero eso yo no lo sé De que movieron los carros para culpar a José Si con eso reviviera, sería bueno averiguarlo Pero ellos ya se murieron y eso no va a remediarlo José duró mucho preso por delitos cometidos Ya lo pagó con su vida, por mucho que haya debido Bien dicen que a cada santo se le llega a su función Ojalá y por medio de esto, de Dios alcance perdón No sé si fue algún castigo, esto que vino pasando Lo malo es que hasta su hijo, también lo vino pagando Lo malo es que hasta su hijo, también lo vino pagando Un saludo